Buenos días. Comenzamos la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno con la enumeración de los expedientes que se han aprobado esta mañana. En primer lugar, un expediente de la Consejería de Economía y Hacienda por el que se declaran de especial interés los planes estratégicos de tres empresas para financiar proyectos de I+.D. con una inversión de 2,7 millones para generar una inversión de 10,7 millones de euros con las aportaciones de las propias empresas. Se trata de la empresa Michelin, que recibirá 1,3 millones de euros de los 5,3 que prevé invertir en sus iniciativas. La empresa Asientos Castilla y León, con sede en Valladolid y líder en fabricación de mecanismos para asientos, que recibirá 715.000 euros para una inversión de 2,9 millones y Soria Natural, que recibirá 641.000 euros para una inversión de 2,56 millones en su totalidad. En segundo lugar, la Consejería de Presidencia ha presentado para su aprobación la concesión de subvenciones a varios proyectos de diferentes ayuntamientos de la comunidad autónoma. 218.000 euros en su conjunto para seis ayuntamientos en cuatro provincias. Martí Herrero, en Ávila, recibirá 50.000 euros para mejora de una pista deportiva y en Valladolid. Medina de Río Seco recibirá 40.000 euros para pavimentación del polígono industrial. Peñafiel también recibirá 40.000 euros para la mejora del alumbrado del castillo. Tordesillas recibirá 10.000 euros para adquirir una plataforma para la celebración de eventos culturales. Muelas del PAN, ya en Zamora, recibirá 40.000 euros también para sustituir la red de abastecimiento de agua potable. Y Lerma, en Burgos, 38.000 para la demolición de dos antiguos y en desuso de depósitos de agua. La Consejería de Empleo ha presentado también un expediente para invertir 446.000 euros en obras de adecuación a la normativa de instalaciones contra incendios del Centro de Formación del Espinar en Segovia. La inversión se realizará en las anualidades 2017-2018 para mejorar este centro al que acuden 135 alumnos. La Consejería de Sanidad ha presentado también varios expedientes, el primero de ellos para una inversión de 3.746.837 euros para garantizar la dotación de alta tecnología diagnóstica hospitalaria en cuatro centros hospitalarios de la comunidad autónoma, en el Complejo Asistencial Universitario de León, 2,2 millones de euros, en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, 450.000, en el Complejo Asistencial de Segovia, 695.000, y en el Hospital Clínico Universitario, 381.150 euros. El segundo de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para destinar 1,6 millones de euros a la compra de 54.000 dosis para la vacuna exavalente. Es una compra de las que van en el acuerdo marco con el Ministerio de Sanidad. Asimismo, la Consejería de Sanidad ha planteado la inversión de un millón de euros para detectar anomalías cromosómicas prenatales en el Hospital Río Ortega, en concreto 1.156.200 euros para esta prueba nueva que sustituye a la miocentesis. También la Consejería de Sanidad ha presentado para su aprobación una inversión de 260.150 euros para la unidad de referencia regional en enfermedades raras del Hospital de Salamanca, con lo que se pretende adquirir un secuenciador masivo. El proyecto en general, como saben, tiene previsto una inversión de más de 2 millones de euros y esta es la primera aportación, una de las aportaciones para contar con este secuenciador que permitirá hacer análisis genéticos con mayor precisión. El quinto de los expedientes de la Consejería de Sanidad es para la contratación de 870 procedimientos quirúrgicos para el Complejo Universitario de León, 856.520 euros para mejorar el tiempo en intervenciones de cirugía general y traumatología. Asimismo y finalmente, la Consejería de Sanidad ha destinado 369.170 euros al mantenimiento durante un año de aceleradores lineales en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La Consejería de Educación ha propuesto aprobar una inversión de 420.000 euros para iniciar el proceso de construcción de la nueva sede de la Escuela de Arte en Valladolid. En este caso, el nuevo aulario de la nueva sede se ubicará en la calle Mirabel y, si en este momento cuenta con 422 alumnos matriculados, con el cambio podrán escolarizarse hasta 540. Se trata del inicio del proceso del proyecto de construcción. Asimismo, también la Consejería de Educación ha planteado una inversión de 385.000 euros para el nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. En este caso, es la dirección facultativa y el inicio del proyecto que culminará con este nuevo conservatorio en la ciudad leonesa. La Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos, por el que se declara BIC con categoría de Conjunto Histórico al Barco de Ávila. Y el segundo, para conceder una subvención de 55.777 euros a los centros de tecnificación deportiva de Soria y el centro especializado de voleibol de Palencia. Estos han sido los expedientes que ha visto esta mañana y que ha aprobado el Consejo de Gobierno y, a partir de este momento, quedamos a su disposición. Esta mañana han emitido desde Ecologistas en Acción un comunicado para instalar a la Junta si podía paralizarse la temporada de caza por la situación de sequía. Yo no sé si está entre sus planteamientos a suspensión, por los efectos que está teniendo también la sequía a la hora de que los cazadores salgan a… y la posibilidad de que haya piezas, claro. Bueno, en este momento, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, a nivel técnico, están haciendo el seguimiento y establecerán las condiciones que consideren oportunas y los cambios que se consideren necesarios. Por el momento parece que este fin de semana va a haber lluvias, va a llover. Entonces, vamos a esperar, a ver cómo evoluciona el clima antes de tomar decisiones. Por el momento no se ha considerado necesario proceder a esta suspensión, pero insisto, va a haber un seguimiento permanente por si fuera necesario adoptar algún tipo de medidas. Si no sé desde cuándo se va a poder llevar a cabo esta prueba de ADN en sustitución de la miocentesis. Hoy viene la inversión, no sé si ya está… Van a adquirir ahora el equipo y a partir de ese momento ya se puede hacer la prueba. Debe ser una prueba analítica menos invasiva y más sencilla que la actual la miocentesis. Realmente el consejero lo ha puesto en valor y creo que es muy importante como evolución de lo que es el control y las pruebas previas que se hacen en determinadas circunstancias en las que estén prescritas, lógicamente. ¿Tiene la misma fiabilidad que la miocentesis? Sí, claro. Esto es una cuestión técnica. Lleva unos años en los que, por lo visto, se ha estado viendo la evolución y tiene la misma fiabilidad. Entiendo, y esto lo saben los técnicos, entiendo que cuando se evoluciona de un tipo de prueba a otra es porque hay resultados clínicos fiables y rigurosos que garantizan la igualdad en los resultados, la fiabilidad en los resultados. Sí, algunos gobiernos… Perdón. ¿No creo que le dirías que se vaya implantando el gran terreno de la gente? Sí, este es un proceso de cambio, por lo tanto, se irá implantando en los diferentes centros. En este momento se empieza a implantar. Sí, algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular, algunos presidentes regionales han pedido que a la comisión que va a analizar la posible reforma de la Constitución se ponga unos límites para evitar que algunas comunidades autónomas, como podría ser la de Castilla y León, puedan salir perjudicadas si se le conceden más beneficios económicos, fiscales, en esa reforma a Cataluña. Yo no sé si comparten la postura de otros gobiernos regionales y también de algunos miembros del Partido Popular. Bueno, estamos hablando de un tema que yo creo que no se puede someter a criterios baladís, que no podemos estar haciendo conjeturas. La reforma de la Constitución es un tema muy serio que requiere de un análisis profundo de la situación de la Constitución actual, de la que nos dotamos todos en el año 78 y que está dando buenos resultados, incluso en momentos críticos, como hemos visto en estos últimos meses con la situación de Cataluña, tenía una respuesta habilitada a través del artículo 155 que se está implantando, con el que se está actuando y sin ningún tipo de alteración, sino dentro del marco de la legalidad y dentro del marco de la normalidad. Por lo tanto, hacer algún tipo de observación de lo que tiene que ser el futuro de la Constitución, si se abre ese debate, si se inicia el procedimiento, la reforma de la Constitución lo que tiene es que garantizar la igualdad de todos los territorios y, desde luego, el consenso de todas las fuerzas políticas y del conjunto de la población de este país. Hoy se reunía el ministro de Hacienda con los expertos del modelo de financiación autonómica. No sé si tienen noticias. El ministro decía en septiembre que su intención era presentar un borrador antes de que acabe el año. No sé si… Sí, esta tarde hay una reunión del Consejo. Lógicamente, lo que esperamos de esa primera reunión es que se establezcan las bases de trabajo y la metodología de trabajo que se va a seguir. No tenemos más información. Pero ya saben que nuestra posición es que cuanto antes haya un nuevo modelo de financiación y que cubra precisamente los gastos, al menos de las prestaciones esenciales. Queremos garantizar el equilibrio y la sostenibilidad de los servicios públicos y, desde luego, mantener el nivel de calidad que tienen en Castilla y León y la igualdad de derecho al acceso a estos servicios por todos los ciudadanos vivan donde vivan. Y eso, en Castilla y León, tiene un coste, que es el que, con los elementos con los que el experto que nos acompañó en esta mesa expuso, pues tendremos que trabajar. Sí. El ministro Montoro parece que en el proyecto de presupuestos va a reducir tres décimas el crecimiento de España para el próximo año. Por otro lado, los técnicos de la AIREF también la semana pasada advirtieron de que podría afectar al objetivo de déficit en Castilla y León y en el resto de comunidades la situación en Cataluña. No sé si existe un planteamiento, si se plantea modificar algún aspecto del proyecto de presupuestos de Castilla y León, tanto en lo que afecta a las entregas a cuenta del Gobierno, si se han confirmado o no, como en la situación macro para el año que viene. Por el momento no tenemos más información. Lo que sí que sabemos es que hay que estar pendientes del tema de Cataluña y que eso podía afectar, como bien saben ustedes, porque está afectando a la economía en general y a la sociedad también. Y, lógicamente, puede verse afectado. Hoy por hoy, el techo de gasto que tenemos confirmado es el que está en los presupuestos y conforme al cual hemos hecho las previsiones presupuestarias y no hay ningún cambio previsto en este momento. Por lo tanto, lógicamente, la prudencia en este caso se impone en todos los sentidos, pero por la situación que se está viviendo en estos momentos. Vamos a confiar en que la normalidad vuelva a Cataluña, vuelva a España y que no haya que hacer ningún tipo de ajuste y que se aprueben los presupuestos del Estado, que también es importante para algunas pérdidas. De hecho, nosotros continuamos con la previsión de aprobación en las Cortes. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias.